¿Qué está pasando David? Explícame el fenómeno ¿Verdad? El magnesio Es que el magnesio se está reaccionando con el ácido clorhídrico ¿Y qué está generando? Está llenando moléculas de hidrógeno Y las moléculas de hidrógeno están subiendo por esta parte Hasta llegar acá Y cuando acabe la reacción Vamos a saber cuántas moléculas de hidrógeno se generaron en la reacción Esta A ver, póngalo a ver A ver cómo está esto